Como un palo de cuero, y le acuerdo cuando toca vamos a ir la piero Tengo de incultores como fíjole, los ojos como fíjole Se me olvidó de ver la rica, se me olvidó de ver la rica Pero ahora te invito, te invito, te invito, te invito, te invito Te invito, te invito, te invito Te invito, te invito, te invito, te invito ¡Suscríbete! 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 Dice Dice Sih Dice Dice Estamos ya arriba de ti Haciendo del amor No podemos partir Se lo pongo a la palabra Se lo pongo a la palabra Yo no sé de depo, yo voy a dejar los que saben eso Un fuerte aplauso para el mayor Vamos allá Se me llenan los bolsillos Vamos allá, vamos arriba Se me llenan los bolsillos Se me llenan los bolsillos Riva, viva, viva, viva Dice 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 Vamo, vamo, vamo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!